¿Supiste, compañera, que detuvieron a Fernando? Fue la sorpresa esperada, el minuto tan temido y tan inevitable en que cayó y cayó. Como tantos otros, compañera, allá en la Plaza Egaña se fue con la esperanza, los ojos asustados, con la fuerza increíble y su ateísmo en la mano. Y nunca más supimos, compañera, su camino porque se perdió en el pozo, en la parrilla, en los dolores, aunque nos hayan contado que fue en la cordillera. Sentí un asco profundo, una fuerza indómita deslizada por las colinas tristes y las praderas negras de la reina. Levanté mi voz protestante, reclamé frente a vosotros, excelencias, para que sacaran de la muerte al profesor, a Fernando, el comunista, el hombre bueno, el rival maestro, el abuelo, el papá de Estela. Pero anocheció el verano y otro invierno y otra primavera. Me senté, compañera, junto al sauce, esperando que pasara el pueblo para ver si entre las piernas, en medio de zapatos y miserias, aparecía una foto de Fernando, de ese que vosotros, excelencias, no pudieron buscar. Y nunca más, no supe más, hasta que se enclavó el recuerdo y hoy es solo un nuevo aniversario. ¿Dónde, compañera mía? ¿Dónde está Fernando? Caminando con su ateísmo en la mano, habrá llamado a mi Dios, habrá tenido el consuelo de la paz, de la cruz, de la esperanza. Y para que no se olvide nunca, compañera, que Fernando nació y que fue abuelo, que fue profesor y comunista, grábalo en la piedra de la calle, con la sangre inexistente y diluida de todos sus hermanos, que una noche, pasando por la reina, se los tragó la cordillera. Compañera, compañera, despierta, compañera, que brotó el Damasco y quizás, Dios quiera, va a empezar la primavera.